qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m y en este vídeo pues les voy a mostrar cómo a programar para que se abra y se cierre el hi-hat en la octopad sp 30 para los que me lo pidieron por ahí en inbox este por mensaje y los que me han dejado algunos comentarios por ahí en mi canal de aquí en este canal de youtube y este pues voy a darles una idea de cómo lo hago yo y si les gusta pues le dan un like bien perronón así esté bien chido y por supuesto suscríbanse suscríbanse los que son nuevos los que están viendo este vídeo apenas los invito a que se suscriban ya casi llegamos a los cinco mil suscriptores llegando a los cinco mil suscriptores voy a regalar un usb para los roland sp de sx y también presets son usb de presets para la octopad sp 30 así es que suscríbanse ya casi llegamos a los cinco mil suscriptores pues si vamos a la máquina para decirles más o menos cómo lo tengo programado aquí el hi-hat ok y como pueden ver pues ya ya les de una idea al principio de este vídeo cómo se abre y cierra entonces vamos aquí a la máquina por ejemplo este es el preset que tengo de corazón cerrado nos vamos a menú y básicamente donde está instrumento este presionamos pues este botón y nos va a mandar esta pantallita y después de ahí pues vamos a seleccionar donde dice hi-hat controla donde está esta opción vamos a hacerle uno dos ahí está y se aparece esta ventanilla y como pueden ver le pego aquí a este hi-hat y está cerrado porque aquí está la opción está donde está cerrado entonces si lo movemos aquí a este botón este no va a poner en half o open va a quedar abierto entonces le pego le pego a los dos pads y pues queda abierto no cierra entonces esta opción es para que cierre entonces le vamos a poner close entonces automáticamente ya cuando le pegue a este se va a cerrar pero tiene que estar abierto este hi-hat que está aquí le pego se selecciona pues la el diferente parte del diferente sonido que tenga programado le pego queda abierto porque lo tengo en open porque si lo tengo cerrado digamos close y close la otra parte que está acá entonces no funciona ok entonces básicamente lo que tiene que estar seleccionado aquí tiene que estar en open open ahí entonces se abre el hi-hat y acá se cierra ok entonces y de esa manera es como se programa el hi-hat para la octopa de cp 30 para los que quieran abrir este y cerrar su hi-hat a la vez entonces lo pueden hacer también en un solo pad programan este a dos sonidos y automáticamente aquí donde dice close abajo les va a aparecer también el nombre ustedes pueden poner este open aquí abajito abajito donde dice close open y este le pegan por un ladito despacio depende la sensibilidad del pad y se abre y se cierra en un solo pad pero yo prefiero usarlo en diferentes espacios que es más este pues trabaja mejor porque en la otra parte pues si le pegas y de repente se va a abrir y no vas a querer que se abra el hi-hat y se va a abrir entonces es mejor ponerlo separado pero ya depende del gusto de cada persona ok entonces eso es básicamente como se programan los hi-hats en la octopa de cp 30 para que se abran y se cierran ok entonces vamos una vez más nos vamos a menú nos quedamos ahí en instrumentos presionamos este botón nos va a mandar a esta ventanilla vamos a seleccionar donde dice hi-hat control con este 1 2 3 y nos manda esta opción le pegas al hi-hat ya depende si lo quieres cerrar o abierto cerrado y acá si quieres que se abra este pues ya está abierto el hi-hat ahí entonces de esa manera es como queda ya programado el hi-hat para su máquina ok amigos pues espero que me hayan entendido un poquito y este hayan podido este puedan programar más que nada su máquina así como lo tengo yo o si prefieren usarlo también en un solo pad pues ahí está más o menos una idea y ustedes ya lo pueden hacer a su gusto verdad entonces gracias por mirar este video y pues vamos a mandar un saludo antes de irnos a nuestro amigo alejandro azúcar que por ahí se mantiene en contacto conmigo por ahí en facebook este un saludo para él hasta chile toda la gente de chile por supuesto amigos de bolivia perú argentina bueno todos centroamérica sudamérica todos los que me siguen por ahí en mi canal de youtube y por supuesto si eres nuevo a este canal pues suscríbete y pues dale like a este video comparte por supuesto ya déjenme comentarios aquí abajito que les pareció este video y si quieren algún saludito en el próximo video voy a escoger ahí por ahí algunos suscriptores de los que me dejen comentarios y vamos a mandarle saludos también en el próximo video ok muchas gracias por ver este video como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye